¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien con todo el tema este del confinamiento del COVID-19. Y Sport Cartagena sigue trabajando para ofreceros toda la mejor información del deporte. Y en esta ocasión vengo a hablaros con vosotros sobre el Jinbe. Jinbe que, como todos los equipos, tanto de fútbol, futbol sala, como a nivel europeo, han tenido que cancelar sus competiciones por el tema del COVID-19. Por este virus tan famoso que se ha convertido en los temas de la actualidad. Hablamos del Jinbe de cara a sus objetivos finales de esta temporada. Cuando se pueda reanudar el juego y la competición pueda, yo que sé, ofrecer el nivel que estaba ofreciendo. Bien, el Jinbe va a pasar muy mal porque es verdad que estas dos semanas, que van a ser 3, 4 o incluso hasta un mes, pues le va a pasar factura en cuanto al tema del físico y al tema del planning de entrenamiento. Porque han tenido que cambiar absolutamente todo para pasar de lo que es el palacio de los deportes a sus casas. Para no perder tanta forma física, ¿no? Y bueno, pensamos que realmente lo que tiene que pasar en el Jinbe es una repodelación de los jugadores, de la plantilla. Cierto es que se han habido incorporaciones en los últimos meses. La incorporación de Solano, de Bebe, pensando siempre en la próxima temporada, repetimos. Y creo que es un acierto por parte del conjunto melonero que pueda, pues bueno, disponer de estos jugadores que son, la verdad, súper estrellas en esto del fútbol sala. Y la verdad que le va a venir muy bien al Jinbe otra vez para, pues bueno, para alcanzar sus objetivos de la próxima temporada. Y poco más. De hecho, eso, que nada, pues el Jinbe tendrá que pensar en cómo afrontar la vuelta de las competiciones. Y poco más. Gracias.